Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo, no os traigo ningún capítulo, hoy os traigo un gameplay del modo multijugador que me habéis pedido, me habéis pedido que haga gameplays del modo multijugador de plantas vs zombies Garden Warfare 2 y bueno pues aquí estamos, pero antes de empezar os quería enseñar, porque también me habéis preguntado que si he traído nuevos personajes, si he conseguido nuevos personajes y nuevas cositas, pues si, las he ido consiguiendo y aquí tenemos pues una pequeña muestra de los personajes que he ido consiguiendo bueno aquí veréis como le tengo aquí vestido a nuestro colega el super zombie, al pirata garrapata también le tengo ahí con un cangrejo en la cabeza a este hombre también y bueno aquí hay algunos que son del primer juego, al importarlos se podían importar personajes que tenías en el primer juego y bueno para que veáis un poquito lo que tenemos este mola que tiene un koala y de la cabeza le sale, pues eso, un bichejo este mola mogollón y luego aquí sí, aquí sí que tengo bastantes este es del primer juego aquí tenemos otro del primer juego este lo he bloqueado aquí este es el que hay, el héroe destacado que ha salido ahora y ya no tenemos más vamos a ver a las plantas a las plantas, pues aquí tenemos a la naranja que tampoco la he cambiado mucho a la rosa y veis aquí la rosa druida a este sí, a este sí le he cambiado porque me mola, me mola bastante y bueno y tenemos a este creo que algunos ya los habréis visto en el o los estaréis viendo en el gameplay de la historia bueno y aquí, aquí he conseguido bastantes porque son también traídos de del primer juego aquí tenemos una selección la planta que como veréis esta me la han dado al termin este y otro personaje que hay en los zombies me la han dado terminando la la campaña, digamos que ya veréis como termina la campaña aquí tenemos a este que no le he modificado nada porque tampoco le he tocado el cactus y el héroe destacado el cactus petrificado pero bueno de momento vamos a a hacer pues eso a jugar al modo digo al modo multijugador y bueno pues vamos multijugador y a mí me gusta este modo el de absorción de territorios me encanta y bueno no sé cuánto durará no sé cómo será pero bueno pues le llamaré no sé cómo le llamará el capítulo ya veremos dando stop a los zombies o a las plantas o reventando lo que lo que fuese o lo que fuere ya veremos ya veremos a ver si pillamos pillaremos alguna empezada seguramente ¿no? siempre me suele pasar lo mismo pillar alguna empezada ah mira y somos zombies yo no quería ser zombie ¿puedo cambiar de equipo? no puedo cambiar de equipo pues vamos a vamos a pedirnos se me da bien jugar con este se me da bastante bien ah bueno no pues la vamos a empezar ahora así que hay que defender oh tatu tatu guay a toda hostia para 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 que vienen las plantas para 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 que vienen por ahí vienen estamos ahí dando alguno ah bueno si con este tengo un ataque peculiar mira la onda vital pum 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 tira tres bolas la onda vital wow 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 vámonos por ahí hostias 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 que hey hey ah claro que no hay que voy uno me han matado tío me han pillado por la espalda ahí va como mola como mola el el este de piedra ostras claro aquí hay gravedad pero en el otro lado no hay gravedad o sea el salto mira 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 voy a hacerlo sin gravedad toma ahí venga pipa 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 toma que te que te reviento la cara hostias hostias la 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 vas a pillar joder anda que yo también what's up dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ala, fuera Toma, he matado ahí dos Que me he quedado más ancho Madre mía, como ha volado Vamos allá Con el superhéroe, como me gusta este personaje Es que además me parece súper original Súper original Y lo que me parece Aún todo flipante es lo de las habilidades Que voy No tendría que haber hecho esto Wo, 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 wo Wow, wow, wow Tararararara Tarararara Wau, wau, wau Venga, venga, venga Que voy A ver A ver ¡Hala, venga, le maté! ¡Wow, wow, 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 wow ¡Qué bien cosa aquí que te reviento! ¡Uf! ¡Qué poquito, qué poquito ha faltado, eh! ¡Qué poquito ha faltado! No voy a alargar mucho estos vídeos Estos vídeos serán, los vídeos del multijugador Pues serán una partida Pues eso, una partida, como veis De, pues eso, 15 minutos Lo que dure ¡Ve que te reviento la cara! Pues le he reventado la cara, pero bien, ¿eh? Ahí estamos Ahí está ¡Ostras, cómo mola el superhéroe este! ¡Es la hostia! ¡Toma! ¡Ay, hija puta! ¡Me ha engañado ahí, eh! Mira con el sombrero de oso ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Y qué voy? Pues no voy muy bien De... De posición ¡Ostras, qué ha pasado! ¡Ah, nos han conquistado el... El este! ¡Me cago en todo! Vale, aquí ya... Aquí sí que hay gravedad Mira, me voy a quedar aquí ¡Vas a pillar, vas a pillar! ¡Has pillado, has pillado! ¡Has pillado, hermano! ¡Plas, plas, plas, plas! Bueno, pues ahí he hecho un poco... Los he reventado un poquito Con el superhéroe dando manporros todo el día ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Ahí estamos! ¡Reventándolo todo! ¡Ah, no! ¡Me habéis codido! ¡Muere! ¡Buah! ¡Mole! Derrotado por especialista Vale, que está por aquí ¡Toma! ¡En toda la mocha! ¡Ey! ¿Por qué estoy verde? ¡A la fuera! ¡Motor! ¡Me cago en todo! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah! Bueno, a ver A defender, ¿eh? Por aquí viene una rosa ¡Ay, me ha matado el tío! ¡Joder! Me ha matado ¡Ah, vas a morir! ¡Me cago en todo! ¡Ven aquí que te reviento! ¡Wow, chaval! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow, chaval! Casi Casi, casi Cómo mola la rosa esa Super élite Queda un minuto ¡Eh, dejarme en paz, cabrones! ¡Ah, si me meto por ahí Lo reviento a todos Pero bien, ¿eh? ¡Tarará! ¡Buah, chaval! Ya verán la que vamos a liar ahora ¡Ahí estamos! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Cabo en la leche! ¿Qué hacéis? ¡Cabo en la leche! ¡Cabo en la leche! ¡Cabo en la leche! ¡Joder! ¿Y ese dragón? Ese es un robot De los de... Venga ¡Ah, ya que voy! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Aquí, taca, taca, taca! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Y hemos ganado! ¡Bien, bien! Bueno, ganado Hemos resistido Y bueno, pues Os voy a traer partidas Mayoritariamente De esto que estáis viendo De... De... Pues de este modo Porque a mí me encanta A lo mejor a veces os traeré De alguna otra cosa Pero a mí me gusta de este Está bien Mejores actuaciones Solo dos Los demás somos unos parguelas Pero total Así que... Pues nada Pues mira, he quedado cuarto No he quedado mal No he quedado mal Vamos a volver al patio Y vamos a ver Si podemos comprar Algún personaje nuevo Porque si puedo Si puedo comprarlo Puedo permitírmelo Pues... Lo compraré Lo pillaré Y... Y eso Así que Vamos a ver Si esto quiere cargar ¿Qué me devuelve aquí? Vale Era aquí, ¿no? Sí No, era aquí Esto es lo de la pantalla dividida Estaba por ahí Al fondo Pero mirad también Que desbloqueado Un super... Bumba Mantequillote Bueno, vamos a ver 88.806 Pues bien Pues vamos a coger Un personaje Fenomenales de estos A ver Que me han dado Un pirata A ver, a ver, a ver Es como de fuego Es como de fuego Sí, el pirata Caramaya Muy bien 13.000 Voy a poner Voy a coger de estos Que siempre vienen bien Y poco más Bueno Pues ya sabéis Va a ser Esto va a ser La tónica Del modo multijugador Así empezaré Con una pequeña introducción Y luego Pues seguiremos Viendo qué tal Así que Vamos a dejar aquí Este gameplay De Plantas vs Zombies Garden Warfight 2 Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Sígueme en Twitter Sígueme en mi canal secundario En Twitch En Instagram En todo donde queráis Y nos vemos en el próximo Adiós Gracias 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 Gracias.